¿Qué es la necesidad de generar una ampliación en los términos de las posibilidades de pago y de cancelación de los compromisos asumidos ante el ente de Granillo? Y que esto obedecía básicamente a dos razones. Estamos en un año de características muy especiales en cuanto a la economía del productor, porque hay una caída muy significativa de los precios de la fruta industria, que históricamente la fruta de industria ha sido usada como una herramienta de financiamiento para el productor. Siempre, más o menos, históricamente entre duplicaba y triplicaba en años normales el valor de cosecha. Este año el costo de cosecha se encuentra en un valor que es casi el doble del valor que están pagando las jugueras, con lo cual el productor se encuentra en una situación de desfinanciamiento y generalmente febrero es un mes que es bastante crítico en el financiamiento. Porque las obligaciones y la tendencia es que todos los que son insumos, en la medida que se puedan negociar, se negocian marzo, abril y mayo. Que es cuando el productor termina de pagar los costos de cosecha y a partir de ahí empieza a hacerse cargo de sus obligaciones. En este caso se había planteado un vencimiento el 28 de febrero y sucedieron estas dos cosas. Sucedió que no se encontró con capacidad de financiamiento y por el otro lado en la reunión del ente no se fijaron fechas, segundo y terceras fechas de vencimiento. Esta situación lo que genera legalmente es que el productor se queda sin cobertura y el área afectada es muy grande. Entonces lo que se buscó es la posibilidad de que por excepción hacer estas modificaciones que están planteadas en la ley. Gracias.